¡Suscríbete al canal! Que, bueno, añade una transformación nueva que me ha gustado particularmente por el diseño y por una, no diría mecánica, pero sí que añade algo chulo, interesante, que también está bastante guay. Así que voy a pasar ya directamente ahora, os la comento, la transformación, no quiero apoyaros nada, voy a... Sí, se ha quedado pillado la pantalla como siempre, cada vez que hago transición, voy adentro del juego y os digo así rapidito, New Game, vamos a ponernos un run así con Isaac por la cara. ¿En qué consiste esta transformación? La transformación se llama Isaac, pero no Isaac de Isaac del nombre de Isaac, no, Isaac de Ojo, Isaac, como un juego de palabras en inglés, ¿vale? Porque yo tengo un dominio increíble, entonces puedo comprender estos juegos de palabras tan complejos y enrevesados, no, es coña, es un juego de palabras bastante estúpido. Pero eso, de A y de Ojo, Eje, ¿vale? Eje, Isaac, sí se entiende. Y, ¿cómo se consigue esta transformación? Pues como todas las transformaciones, que el del juego ya es un estándar, necesitaréis tres objetos de cualquiera de la lista que os menciono a continuación, que realmente no me sé la lista, pero son todos los objetos de ojos. Esta transformación es un ojo y necesitáis, pues, bueno, por ejemplo, Inerai es uno de ellos, Polifemo, Proptosis, creo que también entra, Tecnología también cuenta como ojo, y un montón más. Y vamos a ver las sinergias interesantes que puede tener esta transformación y vamos a ver lo que hace. Por ejemplo, voy a dar Give Item Inner Eye, Give Item Kains, Kain Other Eye, que es 319, 319. De hecho, espérate un momentito, me voy a remover, me voy a quitar Remove Inner Eye por un motivo, espérate. Quiero ver los ojos que hay, me voy a poner Evil Eye por ejemplo, porque quiero hacer la sinergia de otra manera para que la veáis mejor. Evil Eye y luego, por ejemplo, Eye of the Grid, Eye of Belial, Eye of Belial es bastante bueno, hace 462. Creo que debería contar, oh, no han contado, creo que es por el ojo de Belial, hay ítems que no están en la transformación, ¿vale? Entonces, Inky Eye por ejemplo, es un trinket. Bueno, puedo enseñaros el nuevo, el nuevo ítem que añade este mod y así de paso pues vemos la transformación mejor con ese. Pues no me transforma, bueno, os enseño uno de los nuevos ítems, ahora me transformaré, no os preocupéis, acabaré encontrando la lista concreta de ítems que hacen falta, porque no están añadidos todos los ítems de ojo, es un mod que acaba de salir, entonces necesita un poquito más de trabajo. Pero este es el Wondering, ahí es un ojo que te sigue y que va un poco a su bola, porque mira, si me quedo parado veis que va pegando saltitos como para donde quiere un poco, que hay aquí por cierto, lo que tú digas. Entonces voy a, voy a rolearlo de paso, wow. Eh, vamos a ver cómo funciona, eh, muy bien, si hay enemigos mejor. Básicamente va dejando mierda roja y lo movemos nosotros, ataca, salta por los enemigos, ¿vale? Eh, es muchísimo más agresivo cuando hay enemigos, si no hay enemigos simplemente salta porque quiere y va un poco para donde, de hecho si salta por el lado contrario al que nos estamos moviendo nos empuja un poco, nos ralentiza, así que cuidado con eso, y ¿dónde vas, loco? Eh, no hay enemigos en este juego ahora, Dios santo. Tengo el juego normal del otro día que estuvimos jugando el torneo de Isaac, The Binding of Isaac que hice en mi universidad, de hecho hoy, mientras estéis viendo este vídeo, será el torneo de Hearthstone, que también lo organizo yo con otros compañeros, y voy a ganarlo todo porque soy el putabo. Vamos a ver cómo funciona contra un jefe este, hace mucho año, eh, hace bastante, bastante año, más del que podíais pensar, ya que bueno, es un ítem que se mueve un poco a lo suyo, así que no está nada mal. Y aparte deja la creepy roja en el suelo. Ya que estamos aquí, vamos a terminar de transformarnos. Eh, ¿con qué ojo podría probar? No sé si el Cursed Eye me valdrá. No me están valiendo los ítems que me estoy cogiendo. ¿Qué es este juego? De hecho el Cursed Eye no me gusta. El Cursed Eye no es un buen ítem para demostrarlo. Es que hay un par de ítem que quiero dejar para después para mostraros las sinergias con esto, pero claro, me están jodiendo vivo. C-55, venga, C-55 me debería valer el ojo de mamá. ¿No? ¡Joder, chaval! No veas cómo me... Madre mía. Vale, ahora sí. Se ha transformado porque estaba bugueado. No se había transformado porque estaba bugueado. Vale, he sacado un amigo y se ha transformado por algún motivo. Esta es la transformación. ¿Qué hace la transformación? Pues os da tecnología. Tecnología, pues, a la velocidad de ataque normal, ¿vale? A la que te dan acá y simplemente es como una tecnología normal. Pero lo chulo de esta tecnología es que se acumula con otras tecnologías. Entonces, tecnología que ya de por sí es un ítem que me añade, ¿vale? Que me da para... C-68. Que me permite disparar... O sea, que me añade para la transformación. Tecnología se aplica con esto de manera que consigas una doble. Pero, ¿qué pasa si esto lo mezclo con 20-20, por ejemplo? No es como normalmente que cuando empiezas a poner quadshot y triple shot no se multiplican, sino que se suman entre ellos. Aquí estás manejando una tecnología base y una tecnología de tu ojo. Por lo cual, entre ellas todas se están multiplicando. Si ahora he añado give item que give item... 20-20 creo que también debería valer... 20-20 es... C-245. Disparo 4 a la vez. A una velocidad de ataque normal, estamos hablando, ¿eh? Y si ahora me añado... Inner Eye, debería disparar... Esas 4 porque me han dado 2 extra del 20-20. Y ahora me deberían dar... 6 en total... Unas 10, más o menos. Con el Inner Eye. Debería disparar unas 10 tecnologías. Ya veis, se va acumulando y la velocidad de ataque ahora mismo es la del Inner Eye, ¿eh? No os creáis que es una velocidad de ataque más... Mira, mira, es como me empuja el bicho. Yo estoy quieto, ¿eh? Yo estoy... Mira, es que me empuja el puto bicho quieto ahí. Y mola un montón, pero la transformación no se queda... No puedo cogerme. What? Se ha bugueado. Por cierto, la transformación da un contenedor de vida adicional. Se había bugueado un poco ahí. Da un contenedor de vida. Aparte del efecto de tecnología, da... Eso, vida. Y aparte vamos a... Vale, eh... Spawn, ¿cuál es la...? Diemperor... Bueno, yo quiero spawnear diemperor, pero no me dejan bien. Eh... Vamos a probar... Bueno, da igual. Vamos a... Vamos a pasar. Vamos a spawnear... ¿Cómo se llaman los bichos? Esto... Bloodshot Eye... Peep Eye... Peep Eye... Blood Eye... Hay varios tipos de objetos. Pero esto hace... Que los objetos... Eh... No te... O sea, los objetos... Los ojos no te ataquen. Entonces, si intento spawnear un Bloodshot Eye... Que es el 116... Esperemos que no pete esto. Vale, ha petado. Muy bien. Eh... Bueno, aquí... Eh... Sí, aquí estamos de vuelta. Eh... Me he puesto la pala con cargas infinitas para ir bajando. Es que me ha petado. Y digo, bueno, voy a hacerlo esto porque se ve que no van a aparecer... Ojetes en... En el piso este. Entonces voy a simplemente coger la pala... Tirar con cargas infinitas hacia abajo... Y vamos a llegar al útero, ¿vale? Y en el útero os voy a enseñar el tema de los ojos. Todos los tipos de ojos no te atacan. Lo he comprobado ya, pero... Voy a bajar al útero porque es que ya me ha creaseado antes el tema de... Intentar spawnear un ojo. Y se ve que van regular el tema de spawnear ojos. Pero ahora para que veáis, no te atacan los... Los ojos de ninguna manera. Eso está muy bien. O sea, no es que no te ataquen. Es que se supone que tienen que estar en tu visión para atacarte. Y como que giran para donde tú no estás. Entonces nunca llegan a verte por lo que no te atacan. Y viene muy, muy bien. Vamos a andar un poquito a ver si encontramos... Aparte de la pedazo de tecnología que tenemos ahora mismo. Bueno. Esperemos no morir igualmente. Pero vaya, podría ponerme de bug 3 y veo que voy a morir para enseñaros esto mejor. Y ya está, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. Todo lo que vosotros queráis, amigos. Hombre, está bastante bien lo de disparar las... Es que eso. Es que ya no es solo una tecnología. Es que si coges otra tecnología para transformarme en esto, porque aplica la transformación... Está aumentando mucho la sinergia que hace. No sé si me entiendo. O sea, no sé si me entiendes, ¿sabes? Y además, el item que añade el mod me mola un montón. El wandering eye es como el ojo vago, ¿no? Algo así. Es una... Es otro juego de palabra en... En... Joder. Me voy a poner de bug 3, porque... Igualmente, en algún momento, va a aparecer... Sí, lo que tú digas. Lo que tú digas. Va a aparecer el jefe... Eh... It leaves. Y con It leaves van a aparecer ojos. Así que ahí lo podemos comprobar sí o sí. Como muy... Como muy en la peor situación, ¿sabes? Eh... De hecho, creo que voy a tirar otra vez. Porque aquí ya no me va a aparecer un ojo. Vamos a ir a Utero 2 y vamos a buscar el jefe. Y ya está. Y vamos a rezar porque me aparezca un ojo antes también para poder verlo. Y ojo... De Brimstone también estaría bien que lo vieses. Joder, vaya mierda. No, mira... Mira que hay ojos normalmente. Mira que dan por culo los ojos en este juego. Pues no me va a salir ni uno. Ahí están. ¿Veis? No disparan. Eh... Vale, no es que no miren. Es que no disparan. ¡Ueh! Pues me he confundido. Se ve... Otro... Otro sí que no disparaban, ¿eh? Otro sí que miraban... Que no te miraban directamente. Se ve que estos simplemente, pues, no disparan. Pero eso... Eh... Ya veis que no nos atacan de ninguna manera. Se quedan simplemente, pues, mirando un poquito. Y que sí. Que me he dicho lo que queráis. Y nada. Y ahí está. Y se muere. Ahora cuando tú decidas que se muera, vamos a entrar. Ya hemos visto el de Brimstone mejor, la verdad. Uy, este es muy fácil, así. Pero igualmente vamos a entrar ahora a mirar al... A los del jefe. Así que no pasa nada. Vosotros aquí os quedáis mirando un poquito esto. Hoy tenía pensado, de hecho, subir Antivert. Pero he dicho, nada. Vamos a subir un mod del Isaac. Y... Y creo que el fin de va a haber un juego nuevo. Que no sé cómo lo voy a hacer para el canal y tal. Pero... Pero... Pero guay. Pero guay. Que lo que tú me digas. No tengo nada de daño. Es la polla de esto. Vamos a ver si nos podemos poner... Polifemus. No me puedo poner Polifemus por algún motivo o... ¿Qué pasa si hago? Es que en verdad mola bastante esto, eh. Ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pues no es tan malo, eh, en verdad. Que sí, que tengo una mierda de daño, pero ¿y las risas? Mira, 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 cómo limpio. Mira cómo barro. Mira, mira el barrio que estoy haciendo. Mola un montón esta mierda, eh. Creo que voy a empezar simplemente a abrir puertas con bombas. Hay un debut de bombas. ¿Verdad? Ah, bueno, hay un debut de daño, que soy subnormal. To-to-to-to-ro, to-to-to-to-ro. Bueno, sí, tú... Ya, ya, tú sabes. Estoy aquí probando la consola porque me gusta hacer estas tonterías. Podría cortar estas cosas y editarlas Eh, sí, podría hacerlo Pero si no, no sería despise No sería despise, la verdad ¿Cómo que textual hat? Y abrime la puerta y vete a la mierda Na, 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 na Tará Es el instrumento Ala Vamos a ir abriendo así las puertas Y a tomar por culo No tengo ganas de pelearme Contra los enemigos La verdad, prefiero salir simplemente Como esta es buena fe, no os preocupéis Porque probablemente el vídeo dure más de 10 minutos Conmigo haciendo el capullo Pero pondré un anuncio de la mierda, ¿sabes? Tampoco me quiero aquí colar de... Simplemente voy a tener un vídeo más largo mío Que podría poner más anuncios Y por eso es que dura 10 minutos Pero no os preocupéis que no voy a ser tan cerdo Porque sé que va a durar 10 minutos Porque voy a estar haciendo el tonto la mitad del vídeo Entonces, pues mira, simplemente Os dejo... Sí, anuncio Ya está Yo luego... Hay vídeos de personas de 12 minutos con 5... El otro día vi un youtuber que seguía Que tenía 6 anuncios en 12 minutos Y es como... Pero tío No sé Luego me viene a mí la gente a quejarse Porque tengo 6 anuncios en 50 minutos ¿Sabéis? Es como me cago en la madre Que os parió 27 millones de veces Sí, sí, lo que tú digas Ay, que me he pinchado Vale, vamos a ver ya los ojitos de una maldita vez Venga, vamos Ah, pues no, sí Me miran y ya está Ah, pues esto me ha rayado Que me está... Que te reviento Ay, que te reviento Míralo, míralo Por favor Esto es una captura de pantalla bonita Que le vamos a echar aquí A la... ¿Cómo se sigue a la... Mierda, no me mata a los ojos Fíjate que le está golpeando El set de fotos que me acabo de hacer Y algo Y podría hacer este combate Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque ya os he enseñado el mod Ya os he enseñado todo lo que hay He tardado, he tardado un rato En buscar el tema de... De los bichetes Pero esto ha sido el mod Espero que os haya gustado No es un modo P, la verdad Para nada Pero es un mod que podéis combinar Con otros mods Y añadir cositas más extras al juego Porque claro, al final Teniendo en cuenta Que ahora está lo de Steam Y que los mods se combinan muy bien La finalidad de todo esto Es poder juntar mods Para poder hacer Una selección de mods Que a vosotros os guste Y hacer realmente El Isaac muy distinto Entonces de aquí a unos meses Cuando haya un montón de mods nuevos De hecho esta transformación No me extrañaría Que Edmund la metiese en el juego Sería bastante lógico, la verdad Ya veremos lo que se hace Y nada Espero que... Bueno, esto ha sido todo, ¿no? Y espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro